Buenos días, bienvenidos a la pescadería de mi barrio, donde tus sueños gastronómicos del mar se hacen realidad. Buenos días, Bea, ¿cómo te va? Bien. Hoy vamos a hablar de Vicente el Mariano. Uy, ya hacía tiempo ya. Vicente el Mariano, sí, porque bueno, he estado yo malito, sigo estando, eh. De hecho, ahora me voy para casa en un ratillo, porque no... Los antibióticos, mira que tengo la... Ahora mismo, no sé, es como una guerra, ¿no? Está... Yo estoy lanzando cañones, ¿no? Luchando contra... Las, ¿cómo se llaman estas? Bacterias. Bacterias y vino un fuego amigo, que es el antibiótico. Pero como que me he encontrado en el medio del helicobacter pilos y de los antibióticos. Me están todos dando a mí, joder. Te voy a dejarlo un poco en paz, coño. Vamos a ver, antibiótico, antibiótico. Yo te compro, el médico me lo da, pa' que tomes, pa' que le des por culo a... A la bacteria. A la bacteria, no, a mí déjame en paz, déjame en paz. Yo la verdad es que las bacterias no las veo y no sé cómo están, ¿sabes? Yo me encuentro de bacterias bien, pero de estómago e intestino mal, pero muy mal. Me pasan cosas raras, dígámoslo así, porque esto es una tienda de alimentación. Esto... ¿Y no vimos hablar de Vicente del Marinero? Sí, señor. ¿Qué buena amistad tiene con la suegra, eh? Ah, mira qué bien. Es raro, ¿no? Porque siempre el yerno suegra no era suegra chungo. El suegro siempre está ahí. Es buen chaval siempre. Hasta tiene conversaciones privadas que la suegra no lo sabe. Siempre es así, siempre es así. Que sí, que no digas que no, que sí, suegra. Que te pasa así, jolín. Sí, pero bueno, eso, exactamente, ¿no? Y va a ser que el otro día tuvieron un accidente, pero bueno, totalmente involuntario. Estaban haciendo cosas de la casa, ¿sabes? Bricolaje. Y la tía es como era mi abuela, ¿sabes? Un burro perro. Tengo unos coños como un mundo ahí, ¿sabes? Más fuerte que tal. Y nada, Vicente el marino sujetaba los clavos y ya le daba. Y bueno, y le dio. Y tuvo que ir al hospital. Y le dijo al médico, mire, señor Vicente, yo creo que aquí hay alevosía. Que creemos que hay dolo. Que ha sido culpa de su suegra. Que la ha dado a propósito. Dice, no, hombre, una mujer que la pobre... No, ¿qué va? Dice, pero es que la ha dado 36 veces. Dice, es que tiene mala puntería. El hombre aguantó. Vamos a ver lo que hay porque es que está... Es una pescadería. Ay, me tengo que meter en la cama. Estoy malito, ¿eh? Estoy muy malito. Bueno, vamos a ver. Poco a poco vamos yendo y viniendo. Vea, no voy a bucear porque tengo por aquí afuera cositas ya, ¿vale? Tenemos por aquí unas muy buenas necoritas, ricas, ricas. Ahora voy para abajo. Tenemos centolla macho de la ría y centolla hembra de la ría. Un choco de entre 400 gramos y a lo mejor alguno del kilo. Por ahí sueltín. A lo mejor menos. Y choquito todo de la ría de Vigo. La ría que no me vio nacer, pero me gustó que me adoptara. Tenemos una muy buena merluza. Rapante de raciado. Un buen rape negro. Rape negro, señora. Tengo un rape en casa en el congelador. Lo voy a que sacarlo. Me tienes que recordar, ¿eh? Que me apetece mucho comerlo. Tenemos unas acerías. Oye, hace días que no tomo acerías, ¿eh? Hace días. Bogavante azul, mirad, ¿eh? Qué majestuosidad. Qué bonito. Chavalas, os digo, el arroz es barato. Tenemos unas muy buenas doradas. Vean qué opérculo, tía. Pero mira qué opérculo. Tenemos unas lubinas de ración. Unos sargos que lo flipas. Mira qué sargos de la ría, ¿eh? Martiñitos en fritura. Rico, rico. Cosa buena. Abadejo. Oye, vea, ¿ahora venden los abadejos a medias? Oye, ¿qué pasa? No, pero aquí me llevo la cola. Ah, bueno. Medio abadecito. Pero ya tan temprano. Sí. La gente, ¿no tiene casa o qué? Tenemos unos rubios. Este es muy grande y uno más pequeño, pero no es pequeño. Porque para que al lado del grande le llamaríamos el rubio pequeño. Es como tú tienes 80 años, ¿no? Y dices tú, pues oye, eres un abuelete respetable, está bien. Pero tienes tu hermano que tiene 90. Eres el pequeño, te has jodido, mancho. O no, o no. Eres mayor. Pues depende comparado con qué, ¿no? Es así. Vamos a ver. Tenemos ala de raya ya pelada como las pelas. No me quites las palabras de la boca. Invéntate tus paridas, tía, ¿eh? Vamos a ver. Tarea para el fin de semana. Invéntate una parida. Solo una, Bea. Y después el fin de semana otra. Y luego otra. Y cuando te das cuenta tienes 17 paridas de Bea. Morro tienes, ¿eh, tía? La tita de la vida que estás buena, me cago en diez. Tenemos lenguado de ración. Mira qué preciosura. Es très magnifique. Qué poisson. Tenemos corucho de la ría. Salmón. Al corte ya. Ahí con la cabeza en ristre. Como una pica en flandes. Me mola, ¿eh? Tenemos show a Chinchito hace día. Y, Bea, zona de moluscos. Mejillón como estandarte. ¿Cómo tienes el mejillón, Bea? Almeja rubia colorado. Colorado. Y la almeja, ¿cómo la tienes? Fresquísima. Muy bien. Perdón por haberte interrumpido. Babosa. Almeja babosa. La mejor almeja que hay, sin duda. ¿Estás nerviosa, Bea? ¿Qué te pasa? Cuéntanos. Más almeja babosa. Almeja blanca. Y bermerecho esta. Bueno, pues solo me queda una cosa más que decirte, Bea. Que esta gente se va. ¡No! 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 ¡No!